Pido orden a las senadoras y los senadores, por favor, por favor, por favor, pido orden. Ciudadana, Ciudadana, María del Rosario, Piedra y Barra. En la sesión del pasado, jueves 7 de noviembre. En la sesión del pasado. En la sesión del pasado 7 de noviembre, el Senado de la República la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia, le pregunto, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente. ¡Gracias!